y nos damos el lujo de hablar con ella. Está con nosotros ya para charlar a través de Zoom y le agradecemos la presencia. Se hizo un huequito dentro de su agenda, obviamente, muy intensa que tiene. Ella es Majo Martínez Cáceres, es pediatra del desarrollo del Hospital Garrahan. Majo, bienvenida, eh. Bienvenida. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vos nos recibís bien, ¿no? Sí, yo perfecto. Bien, bien, nosotros te escuchamos muy bien a vos también. ¿Estás todavía en consultorio, veo, no? ¿O parece? Hoy todavía en consultorio. En realidad justo se me suspendió un paciente de ahora, el último, así que por ahí pudimos meter en un huequito la entrevista que me interesaba un montón. Una gran muestra de arte de niños. Sí, 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 sí. Claramente comprometida con su trabajo. Che, Majo, vos sabés que me decías, en el horario de ustedes yo atiendo, bueno, vamos a encontrar un hueco. Ayer justo se cayó un paciente y nada, encontramos este huequito. Nos interesaba mucho charlar con vos, hasta ahora hay muchos padres, muchas madres, escuchando también muchos chicos jóvenes y muchos adultos y que ya son abuelos. Es una radio amplia en el espectro etario. Y siempre es lindo charlar de estos temas para también empezar a divulgar un montón de información que por ahí no es tan habitual escuchar, ¿no? Vos trabajás en el Garrahan, ¿eso es así? Trabajo en el Garrahan. Actualmente soy la coordinadora de una unidad que es de niños y niñas con condiciones crónicas complejas. Vemos a niños con mucha complejidad médica que muchas veces se asocia a discapacidad. Claro. Y Majo, ¿qué te encontrás en el consultorio primero con los padres, no? ¿Qué llegan? Porque creo que hay varias etapas en el diagnóstico de un niño y la primera debe ser la negación, generalmente, me imagino, ¿no? Uy, ahí yo, eso me lo plantean muchas veces. No sé si es tan así lo del tema de la negación, ¿eh? De hecho, bueno, recién acabo de ver uno de los posteos que hicimos de la entrevista que hice en Olga hace dos semanas, diez días, donde en realidad yo cuento esto, ¿no? Que en general las familias son las primeras que sospechan. En líneas generales lo que sucede es que las familias sospechan y los que les damos bastantes vueltas somos los pediatras, a veces es el cole. La verdad es que ya a esta altura es bastante raro encontrarse con familias que nieguen la situación. O sea, que por ahí vengan al consultorio derivadas por el pediatra o por el colegio y que la familia diga, no, mi hijo no tiene nada, no sé por qué me derivan. En realidad, la cuestión es exactamente al revés. Yo empecé a preocuparme a determinada edad, lo consulté con mi pediatra y me dijo de esperar, bailé en el jardín y me dijeron que estaba muy bien. Entonces, yo te diría que la situación es bastante al revés. En general, quienes levantan las alertas son las familias, en líneas generales, ¿no? Quienes levantan las alertas son las familias y muchas veces quienes estamos al frente del cuidado de niños y de niñas, desestimamos y decimos, bueno, hay que esperar, esperemos un poquito, no sé, no habla porque estás embarazada, no habla porque los papás se separaron. Bueno, en líneas generales te diría que es al revés, que las familias sí se alertan y a veces la demora en el diagnóstico tiene que ver con los rodeos que da el propio sistema. Claro. Los casos de diagnóstico temprano, vos sabés que el otro día vi que se está intentando cambiar la palabra trastorno por condición en el espectro autista. Tengo entendido que la búsqueda es que se hace y notea por una cuestión de un montón de complejidades que tiene ese diagnóstico. ¿Es tal vez el más visible de los diagnósticos del desarrollo? Creo que es el que más difusión ha tenido en el último tiempo. No es el más frecuente, digamos, no es el diagnóstico más frecuente. El diagnóstico más frecuente en la infancia temprana siguen siendo los problemas del lenguaje, lo que se llama trastorno del desarrollo del lenguaje, eso es lo más frecuente. Pero sí es cierto que al haber más difusión hay más diagnósticos y bueno, también se está planteando si realmente hay un aumento en la tasa real o no. Y en relación al uso de la palabra trastorno o condición, el pedido de que se hable de condición y no de trastorno tiene que ver con las familias, tiene que ver con los propios pacientes, con las propias personas, en general los adolescentes, los adultos. Pero el nomenclador médico siempre corre de atrás, probablemente corra de atrás a las necesidades de las personas. Entonces, desde la perspectiva médica se sigue hablando de trastorno porque así es como está codificado y de hecho cuando una persona va a tramitar un certificado de discapacidad, si pones condición probablemente no esté adecuado y lo cuestione porque todavía no es un diagnóstico médico porque aún se considera que estos diagnósticos siguen siendo médicos. Sigue habiendo una mirada hegemónica respecto de quién diagnostica y quién pone el nombre a la condición. Pero sin lugar a dudas son las personas las que están diciendo che, no hablemos de trastorno, hablemos de condición porque esto es algo que define mi forma de ser y estar en la vida. Claro. Ahora, yo ahí me pongo en el rol de comunicador. Digo que en definitiva la carga simbólica a la palabra se la ponemos a partir de lo que estamos designando y si el día de mañana condición quiere decir lo mismo que trastorno hoy, en definitiva es cambiar una palabra que dentro de un tiempito va a ser lo mismo, ¿no? Total. Lo que pasa es que los consensos médicos, ¿de dónde viene la palabra trastorno? Sí. Viene de un manual que se utiliza para hacer diagnósticos que se llama DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico, que es la forma de codificar diagnósticos, ¿no? La forma de obtener estadística, que todos llamemos a una determinada condición de la misma manera. Y para eso se necesitan reuniones que son internacionales, de expertos. Entonces, mirá, este DSM, este manual que te cuento, se publicó en el año 2013 y la versión anterior era de 1994. O sea, mirá todo el tiempo que pasó entre el cambio de paradigma, ¿viste? Claro, claro. Entonces, más allá de que la gente que es la que empuja, claro, la gente que es la que empuja, esté diciendo, che, queremos que nos llamen de esta manera, el mundo académico-científico, esto siempre lo va corriendo un poquito de atrás, ¿no? También es cierto que las redes sociales y toda la información que circula generan cambios mucho más rápidos, ¿no? Pero al momento, desde el punto de vista de los trámites que tienen que hacer las personas en la obra social para el reconocimiento de los tratamientos y demás, se va a seguir llamando trastorno hasta que no cambie este manual que codifica los nombres de los diagnósticos, ¿no? Más allá de que luego nosotros nos refiramos a las personas con una condición y no con un trastorno, porque de hecho la palabra trastorno tiene una connotación negativa para el idioma castellano, ¿no? De donde viene la palabra que es desde el inglés, que es disorder, disorder sería desorden. Y cuando se tradujo, al español se tradujo como trastorno, y eso genera mucha reticencia de las familias y de las propias personas, ¿no? Claro. Ahora, más allá de cuál sea el diagnóstico del neurodesarrollo o del desarrollo motriz de un niño, pero sobre todo del neurodesarrollo, noto que también hay muchas personas que buscan esto de no sobrepatologizar o no etiquetar a un niño o a un adolescente con un trastorno, porque creen que eso puede ser negativo, ¿no? Como que hay familias que a lo mejor lo ven y llegan al consultorio con vos o con el médico que sea, están viendo que algo pasa, pero están en contra del diagnóstico. Es algo muy argentino eso, ¿no? O algo muy de acá, en definitiva. Sí, de hecho también, bueno, puede ser que yo esté dando una opinión muy sesgada, ¿no? Porque es una opinión basada en la experiencia y no en la evidencia. De eso se trata, igual, ¿eh? Que dale tranquila. Dale tranquila, para adelante. Sos vos. Ok, ok. Digo, lo que le pasa a la gran mayoría de las familias cuando se llega al diagnóstico es que da tranquilidad, ¿no? Las familias mismas dicen, bueno, todo esto que yo veía tenía una explicación a través de un nombre, de un diagnóstico. Muchas veces somos más los profesionales quienes hablamos de la medicalización de la infancia, que es un poco un término que se utiliza en relación a esto de categorizar, que las propias familias que a veces en los diagnósticos encuentran cierta tranquilidad. Bueno, esto que yo veía se llamaba de esta manera. Ahora, también es cierto que tiene que ver con la forma de comunicar, ¿no? Porque la realidad es que en la infancia, en la niñez, toda la trayectoria del desarrollo es dinámica. O sea, que hoy un niño reúna lo que se llaman criterios clínicos para determinado diagnóstico, no significa que esto no vaya cambiando a lo largo del tiempo. Y si esto uno lo comunica de esa manera, esto no se transforma en una etiqueta, sino que se transforma, bueno, en una forma de entender ciertas características. Porque, de hecho, en otros aspectos de la medicina, nadie cuestiona los diagnósticos. Digo, nadie quiere que no le digan el diagnóstico, ¿no? De alguna condición de salud. Y el desarrollo forma parte de la salud integral, digamos, que el neurodesarrollo no está escindido de otras cuestiones, de la salud de una persona. Entonces, la verdad es que cuando vamos al médico, lo que necesitamos es que nos digan, bueno, qué es lo que tengo, doctor, y cómo se trata lo que tengo, cómo me ayuda. Y, en parte, pensar en cómo ayudar también tiene que ver con pensar en diagnósticos que, como te digo, son dinámicos en la infancia. Me parece que hizo el concepto. A ver, si yo te cuento que esto puede cambiar a lo largo del tiempo, que si tempranamente implementamos apoyos y acompañamos a las familias, se puede cambiar la trayectoria del desarrollo. Entonces, los diagnósticos nunca son cerrados, digamos. Lo que es hoy va a seguir siendo así mañana. Claro, claro. Y vos sabés que me quedo con algo de eso, de la etiqueta, ¿no? De lo peyorativo, de encontrar un diagnóstico por el neurodesarrollo y no así por otros temas de la medicina. A ver, a mí me diagnosticaron de grande de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y eso a mí me permitió encontrar herramientas y un camino. Nunca lo tomé como una excusa. A mí no me cambió mi día a día ni la vida. Sí, mejoré mi calidad de vida un 100% por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que se le da a una persona con TDAH, pero también me ayudó mucho a perdonarme y a encontrar explicación a un montón de cosas que me pasaban y a encontrar personas con el mismo diagnóstico que yo que atravesaron lo mismo que yo y a encontrar un camino, ¿no? Digo, ¿no? Como una excusa, ¿no? Como una manera de justificar cosas que he hecho, pero sí, por lo menos, tener una explicación al respecto, ¿no? Y todos los días me pregunto, digo, ¿y qué hubiese pasado si me acompañaban de chico en esto y no de adulto y no que no me toque a los más de 30 años casi? Entonces, en ese aspecto me puse a pensar en mi vida y desde la experiencia personal encontrar también en otras personas exactamente lo mismo, y es re loco eso, de empezar a darme cuenta que toda la vida me etiquetaron, pero en vez de con un diagnóstico, con un montón de cosas horribles que me etiquetaban. Negativas, lógico. Muy negativas, de torpe, de desagradecido, de bocón, de hablar mucho, de molesto, de inquieto, de un montón de cosas que fueron horribles y vos decís, che, pará, hubiese sido mejor que me etiquetaban con un diagnóstico y no con todo esto, ¿no? Genial la reflexión, genial la reflexión. Es que es así, un poco lo que vos estás contando de tu experiencia como adulto que recibe un diagnóstico, que en realidad es de un neurodesarrollo, es lo que les pasa a las familias, porque tiene que ver especialmente con cómo uno comunica, ¿no? Si yo lo que te estoy dando es una sentencia o si de lo que estamos hablando es, bueno, pensemos que en este momento este fenotipo conductual, que es cómo se muestra un niño, tiene que ver con este diagnóstico, y ¿sabés qué? Los libros y la evidencia dicen que las personas que tienen este diagnóstico evolucionan favorablemente con determinada intervención. Claro. Que en tu caso hubiera sido de chiquito, probablemente el uso de metilfenidato, no sé si... Eso tomo. Sí, sí, eso es. Y nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que el metilfenidato siempre va a dar resultados en trastorno por déficit de atención y hiperactividad porque hay una alteración en lo que tiene que ver con... Bueno, me voy a poner técnica, pero a ver si puedo ser técnica, pero sencilla. Yo te ayudo a bajar la tierra, si no, dale. Especialmente de la dopamina, que es un neurotransmisor que interviene en algo que se llaman funciones ejecutivas, que es la posibilidad de prestar atención, organizar, planificar, controlar los impulsos, tener flexibilidad cognitiva. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Si uno esto, si se diagnostica tempranamente, apropiadamente, ¿no? Porque también es cierto que en determinados países, en determinados países centrales, hay sobrediagnóstico de TDAH. Porque el diagnóstico de TDAH se hace en un contexto, descartando que no hayan otras situaciones que puedan hacer que un niño o una niña tengan un cambio en la conducta y que esto tenga que ver con situaciones de negligencia, abuso, violencia, o sea, alguna situación emocional difícil, ¿no? Que en este caso hay muchas cosas que serían transitorias, pero hay que saber hacer bien el diagnóstico y cuando se llega adecuadamente al diagnóstico, la realidad es que la instauración de un tratamiento medicamentoso de manera temprana, junto con algunas terapias que se llaman terapias cognitivas, ayudan un montón y evitan todo lo que vos estás contando, que es el impacto en la autoestima, porque todo se transforma en una gran profecía autocumplida, ¿no? O sea, te portás mal, sos malo, no te salen las cosas, y todos piensan que es así, vos terminás pensando que es así y que eso sos. Es un círculo vicioso. Exacto. Entonces, a largo plazo todo esto se complejiza, porque lógicamente que el metilgeniato te ayuda un montón ahora, pero los resultados en la edad adulta no son los mismos que cuando uno esto lo implementa tempranamente. Totalmente. Aparte cambia la hiperactividad, ¿no? Hablando de este trastorno, se calcula en el mundo entero, con los estudios que hay, que del 4 al 5% de los niños padecen el TH, ¿no? Y en Argentina recién ahora se empezó a hablar y está pasando algo, y no sé si vos lo ves, Majo, también, de este sobrediagnóstico que ocurrió en los Estados Unidos a principios de los 90. Lo estoy empezando a ver en niños ahora. Una psicopedagoga en una escuela ve a un chico algo alterado, un poco más hiperactivo que el resto, algo disperso, y automáticamente le ponen hasta un acompañante terapéutico adentro del aula, que eso me parece muchísimo. Está pasando, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe está pasando mucho, y tengo entendido que en muchos lugares del país. ¿Cómo hacemos para que también los profesionales empiecen a entender que un diagnóstico de TDAH no es una psicopedagoga viendo un niño solamente? Sobre todo porque yo vi el proceso y pasé por seis profesionales, decenas de estudios, un montón de cosas que se hicieron para poder llegar a un diagnóstico. Hoy es una entrevista un ratito y listo. Como que algo está pasando ahí también, Malo. Son varias cuestiones. A ver, el diagnóstico de TDAH, como decís vos, es todo un proceso. En la infancia, por ahí, el proceso es un poco más corto que en la edad adulta, porque en la edad adulta hay muchas cosas que se asocian al TDAH, como pueden ser la ansiedad, que pueden parecer TDAH y no serlo. Entonces, para separar la paja del trigo se necesitan evaluaciones mucho más amplias. En los chicos no es algo tan amplio como en los adultos. Se toman una serie de cuestionarios, se reciben informes del cole, reunión con la familia, evaluación clínica del niño y con eso se piensa en el diagnóstico. La realidad es que hay una situación muy despareja en nuestro país. Primero, porque no todos los profesionales están capacitados, entonces puede haber sobre y subdiagnóstico. Luego, porque también es cierto que en las poblaciones más vulnerables se confunde la vulnerabilidad, cómo impacta la vulnerabilidad en el diagnóstico, digamos, si un niño está sometido a una situación medioambiental compleja, ¿cuánto tiene que ver con la situación medioambiental y cuánto tiene que ver con la condición, ¿qué es lo que pasa adentro y qué es lo que pasa afuera? con la neurotransmisión. Exactamente. Y luego también en las poblaciones más vulnerables no hay acceso al tratamiento porque el sistema público no provee metilfenidato como medicación. Entonces, digamos, más allá de que pueden haber experiencias puntuales en algunos lugares, no está contemplado y sabemos que es una medicación súper, 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 súper cara. Entonces, también es cierto que pueden haber niños que la pueden necesitar y que no están accediendo ni al diagnóstico ni al tratamiento. Y después puede ser, sí, es cierto, que en determinadas condiciones haya sobrediagnóstico. Por esto mismo que te estoy diciendo, porque en el diagnóstico uno tiene que pesar mucho cuánto hay de lo ambiental que puede estar haciendo que un niño se muestre hiperactivo, impulsivo y disatento. Claro. Que puede pasar por un montón de situaciones y que no todo tiene que ver con el TDAH. Entonces, ahí tiene que haber profesionales entrenados en un poco esto que te digo, separar la paja del trigo y hacer un diagnóstico adecuado. Claro. Majo, estaba pensando en cuando te escuchaba hablar, me acordaba de cuando yo era joven, más joven aún, porque bueno, soy mejor. Y me acuerdo de que no se hablaba tanto de esto, no sé, yo no, lo empecé a escuchar de grande la palabra hiperactividad o autismo, digamos, como que ahora creo que un chico joven, tal vez más de 10 años, casi preadolescente, está más habituado a estas palabras. ¿A qué le adjudicás vos a que ahora, desde los medios o en internet, de repente se empiecen a hablar como más comúnmente de estos temas? Yo creo que hay varias cuestiones. Primero, las redes sociales, internet y demás han permitido el alcance y de hecho hay muchas personas adultas que hacen procesos de autodiagnóstico porque hay tanta información dando vueltas que yo creo que esto también pone el tema en relevancia. Después, también es cierto que ha cambiado mucho la currícula de formación de los pediatras y los pediatras más jóvenes tienen más formación en neurodesarrollo y también pesquizan más tempranamente. También es cierto que la difusión de la información hace que las docentes, hablo en femenino por la gran mayoría de quienes ejercen la docentes. El 95% Sí. Exacto. Que las docentes también tengan acceso a información que también hay que decir que en la formación de las docentes de nivel inicial y de primaria no tienen formación en discapacidad por eso ahí está dando vueltas la ley la ley de capacitación docente en discapacidad porque no forma parte de la currícula hablar de desarrollo atípico. Pero también es cierto que a las docentes como a la población general les llega información y esto hace que al circular más información se hable más del tema, los diagnósticos se hagan más tempranamente. Aún así, con todo esto, nosotros sabemos hay un montón de publicaciones respecto a lo que se llama demora en el diagnóstico como les decía antes se llama de esa manera cuánto tiempo pasa entre que las familias sospechan y los chicos reciben el diagnóstico especialmente en autismo y pasa mucho tiempo y no es porque las familias no consulten sino porque el sistema empieza a dar vueltas como les decía anteriormente. Pero sí es cierto que hay muchísima más información y también es cierto que necesitamos aún más todavía, ¿no? Yo siempre insisto que creo que algo que sería súper importante es que en las salas de espera de las instituciones públicas en lugar de muchas veces poner noticieros que generen bajón podrían poner, podrían proyectar cuestiones ¿viste? con una buena con una buena impronta audiovisual donde se pueda difundir temas vinculados al desarrollo para que la población general tenga acceso a esto, ¿no? Es buena, es buena. Entonces, ¿viste? Estás en un, no sé, en ANSES estás en un hospital estás en... y que esto sea una política de Estado, ¿no? Una propaganda de Estado, claro. Que haya... Claro, que haya información audiovisual que le llegue a todos y a todas porque si no, todo depende de la calidad de información que le llegue a la gente. No hay información curada dando vueltas, ¿viste? Información curada en términos de, bueno, cuán apropiada es la información que circula para no generar confusión ni alarma, ¿no? Vos sabés que muchas veces en todas las etapas de la niñez, la adolescencia, inclusive ahora en la adultez, me pasa que si vos sos normal, ¿cómo? ¿Cómo que tenés trastorno? Y cuando vos contás tu historia te dicen ah, ah, no sabía, ah, mirá, uh, mirá vos. También, muchas veces las personas que padecemos este tipo de trastorno, TH o el mismo TEA o TOD, que es otro de los que hablaron ustedes en, les recomiendo ya que estoy al aire, inesperado podcast, una locura lo que han hecho con Patricio Barton y acá Majo Martínez Cáceres es recontra recomendable con quien estamos hablando. Vos sabés que Majo muchas veces me dedico tiempo a explicar que uno puede ser exitoso y puede atravesar todas las etapas de la vida mucho más difícil que el resto, pero inventando sistemas propios y encontrando la manera y no son todos, lamentablemente, muchos lo sufren muchísimo más o no encuentran las herramientas para poder atravesar esas etapas de las instituciones, de las relaciones humanas. ¿Cómo se explica desde la infancia que un chico sea una luz y que a su vez pueda tener un trastorno de este tipo? Bueno, ahí siempre uno habla de cuál es el costo que se paga. Vos lo tenés muy claro, cuál es el costo que pagaste aún siendo exitoso y aún siendo funcional y demás, siempre hay un costo oculto que pagan las personas con el desarrollo emocional, con la autoestima y demás. Es un costo altísimo que es un costo oculto. Tengo un libro para hacer eso. ¿Qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que se visibilizó de las cuestiones, de las condiciones del neurodesarrollo o lo que nosotros conocíamos porque es lo que te mostraban las películas, porque es tal vez lo que podías llegar a ver en el cole eran las discapacidades severas, los chicos con dificultades severas y esto ocultó a personas que, como decís vos, eran funcionales pero que había un costo oculto detrás. Ahora, en el último tiempo, vieron que están apareciendo un montón de personas adultas que reciben diagnóstico de autismo o de TDAH y que hay como, bueno, che, y esta persona tendrá autismo y será verdad lo que está contando y demás. Lo que está pasando es que ahora están empezando a tomar voz personas que han atravesado su vida sin dificultades evidentes para todo el mundo pero como decíamos recién con un costo oculto y entonces ahora se está dando el movimiento inverso que es que las personas con compromiso severo, las familias de chicos con mucho, de chicos y chicas con mucho compromiso están diciendo che, pero si nosotros decimos que el autismo es lo que está contando esta persona no se visibilizan a las personas que tienen compromiso severo y que necesitan muchos apoyos. Entonces, viste, como que la rueda está girando y ahora se están visibilizando lo que parecen fenómenos que son personas que han llegado a la vida adulta, lo que pasa en las mujeres autistas también que han llegado a la vida adulta sin diagnóstico y que ahora están hablando, entonces, como eso resulta atractivo también, se pone de relevancia eso y se está empezando a invisibilizar a aquellos que realmente tienen muchas necesidades, ¿viste? Entonces, yo creo que en algún momento se tiene que llegar a un equilibrio para que todos reciban los apoyos que necesitan ajustados a las propias necesidades de las personas. Claro, de hecho, vos hoy diste en la tecla con algo que es el costo de los tratamientos, son muy costosos estos tratamientos y he visto en muchas familias con TDAH y con las que yo me vinculo y también con familias de TEA que piden el certificado único de discapacidad para poder afrontar esos tratamientos y a mí me hace un ruido bárbaro, Majo, digo, ¿yo qué tengo de discapacitado, viste? No tengo nada que pedir al respecto ni creo que nadie que tenga TDAH solo como uno de los trastornos que nadie tiene solo porque siempre viene con una comorbilidad y otras cosas que hay que charlar tal vez en otra instancia, pero digo, una persona con TEA que por ahí la sobrelleva, una persona con TDAH y demás que no tiene ningún tipo de discapacidad, tener que ir a buscar un CUD para que les cubran el tratamiento, falta desde el Estado en el acompañamiento de este tipo de trastornos. Y es toda una cuestión porque si hay limitaciones a la participación, se puede hablar, digo, la palabra discapacidad también tiene una connotación negativa, ¿viste? Muchas veces. Pero siempre que hay limitaciones a la participación, hay algún grado de discapacidad. Podríamos llamarlo de otra manera, podríamos llamarlo limitación a la participación, ¿no? Aunque, digo, aunque vos le pongas, digo, que vos le tengas que poner un montón de energía a ser funcional, también genera en algún lugar algún tipo de limitación a la participación porque lo que pasa, por ejemplo, en las personas con TDAH es que muchas veces para ser funcionales hacen un esfuerzo enorme durante el día en sus trabajos, en el colegio y demás y después de las 5 de la tarde están súper irritables, cansadas y eso, bueno, también puede tener algún impacto, ¿no? Sí, se te baja la perilla, olvídate. En el CEA también, digo, en el espectro acutista pasa similar, incluso hay diagnósticos internos muy similares, ¿no? Exacto. Entonces, la realidad es que en nuestro país hay una ley que es la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad que contempla una serie de apoyos para lograr plena participación. Esta ley de prestaciones básicas está atada al certificado único de discapacidad. Hubo históricamente algún grupo de padres, especialmente de familias, que pedían que no se llame más certificado de discapacidad, sino que se llame certificado de accesibilidad, por ejemplo, era una de las palabras que estaba dando vueltas, pero por un lado el certificado está asociado a una ley que es la de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Y por otro lado, las personas que realmente tienen una discapacidad se identifican con el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, la realidad es que sí, puede ser que para condiciones que no generan tanta limitación a la participación, el Estado tendría que proveer o las obras sociales, digamos, y las prepagas y el apoyo que la persona necesita, pero en la práctica no es así. Entonces, hay que, muchas familias tienen que recurrir al certificado de discapacidad. Mira, yo te doy un ejemplo de lo que pasa con la dislexia. La dislexia, uno podría entender que no es una discapacidad importante, a pesar de que las personas disléxicas, muchas se asumen como personas con discapacidad porque tienen limitación a la participación, aunque sea, aunque tenga que ver con la lectoescritura. Sí. O hay una ley de dislexia que dice que con el diagnóstico de dislexia las personas no tienen que tramitar el certificado de discapacidad y que la prepaga y la obra social debería dar las prestaciones que la persona necesita. Lo que sucede después en la práctica es que no se acceden a prestaciones específicas, a tratamientos específicos, ¿entendés? Claro, claro. Una ley que tuvo, que fue una iniciativa piola, que es no necesitamos el certificado de discapacidad para acceder al tratamiento, y termina siendo contraproducente. Claro. Majo, nada, me quedaría hablando de por vida, de estas cosas, es muy atrapante escucharla, sabe un toco. Insisto, inesperado podcast, la encuentran ahí, si encuentran el nombre en redes, van a encontrar también muchas cosas de ella. pasame tu Instagram, majo. 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 martinescáceres, ¿así es? Majo. pediatra del desarrollo. Pediatra del desarrollo, eso, eso. Bueno, ahí la encuentro, majo martinescáceres, síganla, si tienen alguna duda, métanse a mirar mucho de todo esto, escuchen, pregunten mucho, y es mi recomendación, no sé cuál es la tuya, majo. Primero, les súper agradezco porque tener esta posibilidad tiene que ver con esto, con divulgar, con dar información que sea relevante para las familias, que sea importante, y siempre mi recomendación es, si hay alguna preocupación, consulten, insistan, y la realidad es que la infancia sin caer en lugares comunes, la infancia es mágica, los chicos son súper plásticos, y cuando tempranamente se accede al diagnóstico y a los apoyos, realmente se puede cambiar la trayectoria al desarrollo, así que esto sirve un montón para levantar alertas cuando las familias tienen ciertas preocupaciones, ¿no? Majo, muchas gracias por esta charla, de verdad. Las reagradezco, chicos. Hasta luego. Majo Martínez Cáceres, pediatra del desarrollo, trabaja en el hospital Garrahan, ni más ni menos, es una grasa total, nada, estoy un poco tocado con la charla porque obviamente me toca, es la primera vez que lo hablo en vivo, aparte, yo nunca conté, de verdad, esto, siempre es, gracias, gracias, Joaco. Este aplauso para Majo. Sé que gracias, pero no hay para Majo, que es una grasa. Y para Majo también, bueno, ya que estamos. Escuchen, métanse al podcast que hacen con Patricio Bartón, es una locura, es una locura lo que divulgan y lo que hacen por todos este tipo de situaciones que a lo mejor están invisibilizadas, que muchas veces no se charlan, no se hablan, y hablarlo es la única manera de encontrar un camino, insisto, no es una excusa, no es algo definitivo, es algo que te ayuda a caminar distinto, a caminar distinto por el ámbito institucional, familiar, de los amigos, ayuda muchísimo, de verdad, y van a encontrar un montón de herramientas y un montón de información para poder avanzar con sus niños y sus adolescentes que pueden estar atravesando algo así. ¡Gracias!